Inició el calendario escolar que da cumplimiento al segundo semestre académico y a la expectativa estaban padres de familia por las condiciones en las que culminaron en junio las clases, por cuenta de protestas por la falta de subsidio de transporte escolar. Hoy el regreso a clases se dio en completa tranquilidad y normalidad a las instalaciones educativas oficiales. Hasta el momento tenemos un reporte académico normal, actividades iniciando el segundo semestre del año, más o menos el 95% de los estudiantes asistieron ahorita en la jornada de la mañana, esperamos que en la tarde también se retomen las actividades normalmente y pues contamos con la colaboración de los padres de familia para que envíen a los estudiantes para que puedan concluir las notas del segundo periodo y pues iniciar ese tercer periodo pues con mucho ánimo, mucho entusiasmo para mejorar esos resultados académicos de los periodos anteriores. Están todos los grados en clase, estamos en jornada de nivelación por áreas y se reporta normalidad académica en horario de 6 a 12 de la mañana. A la expectativa por decisiones que se pueden tomar respecto a la ciudad se encuentran estudiantes y comunidad educativa, puesto que para algunos alumnos sí se hace necesario el subsidio para lograr llegar a las instituciones. Sí, la verdad es que la asistencia de los estudiantes se ve bastante disminuida, más o menos un 60% de los estudiantes usa el transporte gratuito que le brinda la alcaldía y pues desafortunadamente la cultura que tenemos es que muchos padres de familias y no hay transporte y no cuentan con un recurso económico pues para cubrirlo pues no envían a los estudiantes al colegio. Estamos como entre el 90% de estudiantes porque estaba la duda en algunos papás de que si el paro continuaba, que cómo estaba la situación, pero siempre se les informó antes de vacaciones y esa semanita antes de entrar igual que la normalidad académica estaba en firme. A la espera se encuentra la comunidad educativa en la ciudad, mientras tanto la jornada académica ha iniciado en completa normalidad en las instituciones educativas oficiales del municipio.